Hola, mi nombre es Gaby, artista nacional y quiero enviarle un saludo muy muy especial a DJ Mar hasta Cartago, se le quiere mucho, sigue adelante. La mujer, la mal de ella creación, no la debes dañar, la debes de cuidar, llenarla de detalles y mucho amor, ella también lo hará, porque si tú hoy la maltratas, otro la va a conquistar, y que tú le dirás cuando te pregunte dónde está el cielo. Lo muento falso, le diste en vez de amor tu rechazo, y ya son muchos los casos, pero cuando ella se cansa y diga adiós, anda y dile adónde, dónde quedó aquel amor. Dónde quedó ese amor, que prometiste y ahora le causas dolor, si ella fue quien te brindó de su calor. Dónde quedó ese amor, que prometiste y ahora le causas dolor, si ella fue quien te brindó de su calor, si ella te brindó de su calor. Dónde quedó ese amor, que lo piensa, siente sin dolor, si ella te ama y no mira con rencor, un latido noble que no tiene odio, pero si siente tu amor. Amala, no olvides que esta mujer, dio sus mejores años junto a ti, te dio su querer, recuerda los detalles, conquístala, ¿por qué no con una flor, una caricia de tu corazón? Amala, no olvides que esta mujer, dio sus mejores años junto a ti, te dio su querer, recuerda los detalles, conquístala, ¿por qué no con una flor, una caricia de tu corazón? De tu corazón, de tu corazón. La mujer la más bella creación, no la debes dañar, la debes de cuidar, llenarla de detalles y mucho amor, ella también lo hará, porque si tú hoy la maltratas, otro la va a conquistar, y que tú le dirás cuando te pregunte dónde está ese amor. Donde quedó ese amor, donde quedó ese amor, que lo metiste y ahora le causas dolor, le causas dolor, le causas dolor, si ella fue quien te brindó de su calor, si ella te brindó de su calor. Donde quedó ese amor, donde quedó ese amor, donde quedó ese amor, donde quedó ese amor, de tu corazón. Donde quedó ese amor, donde quedó ese amor, que quedó ese amor, de tu corazón.